Hola, soy María y soy pediatra. Si tu hijo protesta cada vez que hay que lavarse los dientes, voy a enseñarte trucos divertidos para que los niños se cepillen los dientes. Sabemos que inculcar buenos hábitos de higiene dental en los pequeños puede ser un desafío, pero con algunos trucos y consejos podemos hacer que esta tarea sea divertida y efectiva. Vamos a descubrir cómo lograrlo. ¿A qué edad empiezan a cepillarse los dientes los niños? La higiene dental en los niños comienza desde que nacen. Y aunque cuando son bebés aún no son conscientes de la importancia de esta rutina, es importante comenzar a establecer este hábito desde el momento en el que los niños comienzan a ser más autónomos para que aprendan a hacerlo por sí mismos. Más adelante, en cuanto veas el primer diente asomando, generalmente alrededor de los 6 meses es hora de introducir un cepillo de dientes adecuado para bebés. Utiliza un cepillo de dientes de gerda suaves y una pequeña cantidad de pasta dental con flúor del tamaño de un grano de arroz. Cepilla los dientes de tu bebé dos veces al día, por la mañana y antes de acostarse. Este hábito no solo ayuda a prevenir las caries, sino que también prepara a tu hijo para una rutina de cuidado dental a medida que crece. Cuando los niños ya son más mayores, pueden empezar a querer cepillarse solos. Sin embargo, es importante que supervises y asistas en el cepillado hasta que tenga alrededor de 8 años. Ahora será el momento de comenzar a motivarles para que adhieran el hábito de cepillarse sus dientes. ¿Por qué es importante que los niños se acostumbren a cepillarse los dientes? Enseñar a los niños a cepillarse los dientes es necesario para prevenir problemas como las caries y las enfermedades de las encías, que causan dolor y molestias innecesarias. Además, establecer una rutina de cepillado regular ayuda a eliminar la placa bacteriana, que es la principal causa de estos problemas dentales. Más allá de la salud bucal, un buen hábito de cepillado fortalece los dientes y contribuye a una sonrisa bonita y saludable. Al convertir el cepillado en una parte natural de su rutina diaria, estamos preparando el camino para que adopten hábitos saludables que los acompañarán durante toda su vida. Trucos divertidos para cepillado Lograr que los niños se cepillen los dientes regularmente es un desafío, pero con un poco de creatividad y diversión puedes hacer que esta rutina sea algo que esperen con ansias. Aquí tienes algunos trucos divertidos para motivar a tus hijos a cepillarse los dientes. Canciones y temporizadores Usa canciones o temporizadores para hacer que el cepillado dure los dos minutos recomendados. Puedes encontrar canciones divertidas sobre el cepillado de dientes en diferentes plataformas educativas o utilizar un temporizador de arena o una aplicación en el teléfono. El tiempo pasará volando cuando estén cantando y bailando. Cepillos de dientes de personajes Permite que tus hijos elijan cepillos de dientes con sus personajes favoritos de dibujos animados. Un cepillo de dientes con el personaje de su película o serie favorita puede hacer que el cepillado sea mucho más emocionante y motivador. Historias y aventuras Inventa historias o aventuras donde los dientes son los héroes y las bacterias los villanos. Cada vez que se cepillen, están ayudando a los dientes a luchar contra las bacterias malas. Puedes cambiar las historias regularmente para mantener el interés de los niños. Recompensas y pegatinas Crea un calendario de cepillado y deja que los niños coloquen una pegatina cada vez que se cepillen los dientes. Puedes ofrecer pequeñas recompensas al final de la semana si tienen todas sus pegatinas, como una salida al parque o un libro nuevo. Cepillado en familia Haz del cepillado de dientes una actividad familiar. Cepillarse los dientes juntos puede ser una excelente manera de enseñar con el ejemplo y convertirlo en un momento de unión familiar. Libros y vídeos educativos Utiliza libros y vídeos educativos que enseñan la importancia de la higiene dental de manera divertida y convencible para los niños. Hay muchos recursos disponibles que pueden captar su interés y reforzar la importancia del cepillado. Juegos y competencias Convierte el cepillo de dientes en un juego competencia amistosa. Por ejemplo, ¿quién puede hacer más espuma o quién puede cepillarse los dientes más a fondo? Asegúrate de que todos ganen para mantener la actividad positiva y motivadora. Con estos trucos divertidos, el cepillo de dientes puede transformarse de una tarea monótona a una actividad que tus hijos esperen con entusiasmo. Prueba diferentes enfoques y descubre cuál funciona mejor para tu familia. Ten siempre una actitud positiva y no te olvides de ser un ejemplo. Si te ha ayudado el vídeo, suscríbete a nuestro canal y hasta la próxima.